Es pura gente pesada, bloqueada de Sinaloa Se llama Pedro Quintero, del que voy a hablar ahora Nunca se pasen de listos, que la vida no retoña Soy de origen sinaloense, 100% malandril Mi fortuna la he forjado, desde muy temprana edad No crean que es fácil hacerlo, y en la droga trabajar Mucha gente que me mira, en mi trocanoesita Tres o cuatro me acompañan, por si algo me sale mal Yo sé que hay varios que quieren ocupar este lugar Yo me arrebato a mi padre, cuando yo estaba muy chico Y mi hermano lo perdí, andaba en el mismo oficio La historia que estoy contando, es la vida del perito Cocino y reparto botas, y vendo de toneladas Y los kilos que me sobran, se los doy a mis amigos Y si alguno necesita, estamos para servirlo El dinero no es la dicha, pero si saca de apuros Trabajando honradamente, nunca me quedo dinero Y esta vida hay que gozarla, le dice su compa Pedro Y esta vida hay que gozarla, le dice su compa Pedro Gracias.